Muy buenas tardes, bienvenido a todos y muchas gracias por participar a esta reunión tan importante Fetejando el Día del Niño. Y justamente estamos con el director de la Municipalidad de los Extranjeros, Esteban Muñiz. Y quiero hacer una pregunta y darle la bienvenida a esta gente de la universidad que está justamente vino a ver, a verificar las cosas y las cuales tenemos que trabajar en conjunto. Y quiero que presente el señor Esteban y muchas gracias por la visita también. Y si Dios quiere, esto recién empieza. Es una fiesta de niños, pero hay que darle la bienvenida y esto trabajo. Muchas gracias a este medio que también tenemos forma parte. Y para mí es un orgullo, un placer pisar Loma de Zamora. Bueno, buenas tardes Luis. Bienvenidos a todos a Loma de Zamora, a todos los alumnos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Es tan prestigiosa. Agradecerle su presencia, que es muy importante para el barrio. Como bien decías, es muy lindo festejar un Día del Niño, porque creo que no hay cosa más linda que ver la alegría, la sonrisa, la emoción de esos chicos jugando, como lo estamos viendo en la puerta, dentro de un ratito cuando haya sorteos. Y realmente esta integración entre el Estado, municipales, Estado provincial, nacional, entidades educativas como la UBA, el Club Los Naranjos, la Mesa de Trabajo de la Colectividad Paraguayo, acá el local también de la colectividad paraguaya. Realmente es muy importante el trabajo en conjunto. Creo que una de las grandes funciones es integrar lo que estamos trabajando hace muchos años, por integrarnos, porque todos seamos parte, porque no haya discriminación, porque haya igualdad de oportunidades para todos. Y qué mejor que poder festejar y compartir con los chicos este Día del Niño. Muy bien, y hay que agradecer a esta gente que viene, porque este año se va a recibir la mayoría de la facultad de UBA. Justamente el día martes tuvimos una reunión con ellos, la cual viene a verificar, como la señora también. Y para mí es un orgullo, y esto no se termina como yo te digo, Esteban. Una vez más, hay que poner firme y a trabajar en conjunto. Sin duda, es importante que la juventud entienda que el mejor futuro que pueden tener es el estudio, tanto en la UBA como en las diferentes universidades que se han ido inaugurando en estos últimos años, más allá existente, como también la prestigiosa Universidad de Lomas, como la cantidad de escuelas, de jardines, sin ir más lejos, en un barrio tan joven, con tan pocos años, y que ha crecido tanto, y en menos de cinco años ya tiene un jardín de infantes para que los chicos tengan un espacio de contención y de educación. Y creo que el futuro es eso, el futuro es el estudio, la dedicación, el futuro es la educación, es el deporte, es la integración, y no es la calle, ni la droga, ni la violencia. Entonces, muchas veces cuestiones de fondo, de problemáticas de fondo, como en el caso de la inseguridad y la violencia, creo que una de las mejores maneras es que los chicos estén en un aula, que estén practicando un deporte, y que estén evitando los malos hábitos, ¿no es cierto? Exactamente, Esteban, y hay muchas cosas para hacer, y esto recién empieza, y creo que el futuro es los estudiantes, los chicos que estamos festejando hoy, y para mí que es un placer recibir en este humilde, estar preparando este proyecto, creo que va a ser gigante, y creo que vale la pena Esteban, y tenemos que ayudar a esta gente también que viene de Capital, y para mí, un orgullo. Así es que, Esteban, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos, Luis, y a toda la audiencia, y a todos los chicos, que espero que pasen un día muy feliz. Gracias.